Estamos estimulando por el momento... La reunión celebrada en la sede de la Junta Agroempresarial contribuyó a limar las asperezas, pero no logró evitar que este viernes se ponga en ejecución el reglamento con el que se busca regular el mercado laboral extranjero, sobre todo de haitianos, como habían propuesto los empresarios y productores agropecuarios. Ni los empresarios, ni el gobierno tienen facultad para posponer la ejecución de una ley. Ahora, lo que sí, tenemos que ser tolerantes con todos aquellos que apliquen, que se regularicen. Sin embargo, en una primera etapa, migración será flexible en cuanto a la afiliación de la seguridad social de los extranjeros y con los que se encuentran laborando en el país. También pretenden llevar a la mitad del costo del pasaporte, visado y otros documentos requeridos. Él no expresó hoy que vamos a tener un plazo para cumplir con el procedimiento. O sea, nosotros como productores tenemos que saber y entender que sí se debe regular y organizar el estatus de la persona en el país. Estamos de acuerdo que este reglamento empiece a aplicarse el día de mañana en una visión más general, no sencillamente ver al Estado como un verdugo, sino como un facilitador. La Junta Agroempresarial servirá de mediadora en el proceso de regulación. Nosotros hemos comprometido con el acto de migración de que la semana que viene nosotros le llevaremos, vía la Junta Agroempresarial Dominicana, un gran número de solicitudes de empresas que ya han expresado su interés de iniciar el proceso de regularización. La resistencia al cumplimiento de la norma supondrá la aplicación de multas y deportaciones. Ángela Sánchez, Informativos Teleantillas.